Marcador igualado, uno a uno. Está buscando a alguien el árbitro. Cínico. Roja para Dorrego. Se va a dar una cartulina roja. ¿Por la celebración? Por la celebración. Bueno, si podemos tener una repetición. La celebración fue a lo Topollillo. Sí, la celebración fue a lo Topollillo. Posteriormente se agarró el escudo y se lo dedicó a la hinchada a los de siempre. Pero ojo, que no reclama Dorrego. Directamente se va al vestuario. Bueno, marcó y acaba de ser expulsado Hugo Dorrego. Ahora 10 a 10 ambos equipos. Ahí está la reiteración. Nos mandó a callar. Algunas ceñitas. Hizo un ademán inapropiado. Sí, tiene que ver con alguien. Tigo Sport. Tigo Sport. Tigo Sport. Tigo Sport. Tigo Sport.